Ahora vamos a ver la sarcómera a detalle. Recordemos, tenemos nuestro músculo. El músculo. Este es el músculo y está rodeado de su epimicio. Viendo en un corte transversal, aquí tenemos el músculo rodeado del epimicio. Entonces, cada músculo está compuesto de varios fascículos y cada fascículo está rodeado por su epimicio. Cada fascículo tiene sus fibras musculares y la fibra muscular está rodeada del epimicio. Ahora sí, sacándola acá, tenemos nuestra célula muscular. La voy a poner en corte sagital, pero ahora la voy a poner horizontal. Hace rato la procede vertical. Y aquí está. La célula muscular, dijimos, tiene sus microfibrillas. Y cada miofibrilla, y cada miofibrilla tiene sus sarcómeras. Bueno, la voy a poner más gruesa. La voy a poner gruesa. Esta es una miofibrilla. Y aquí hay otra miofibrilla. Cada miofibrilla está compuesta por sarcómeras. Entonces, ahorita vamos a agarrar una sarcómera y la vamos a ver a detalle. Entonces, voy a poner la sarcómera, aquí. Toda esta va a ser la sarcómera. Luego, toda esta va a ser mi sarcómera, esta. Aquí, acá. Ok. Esto, lo que delimita una sarcómera de otra, va a ser el disco en Z. Disco en Z. Ok. Ahora vamos a tener, dijimos, en cada sarcómera, si hacíamos un corte transversal de la sarcómera, así. Dijimos, tiene sus filamentos... Sus filamentos gruesos y sus filamentos... En filamentos gruesos y filamentos delgados. En rojo voy a poner los filamentos gruesos. Estos filamentos gruesos son miocina. Miocina. Y en verde voy a poner los filamentos delgados. Ahí está. Ok, entonces tenemos actina y miocina. Aquí. Vamos a ver las bandas de la sarcómera. El largo de una miocina, o sea... Esto. 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 Independientemente de que si tiene actina o no. Solo el largo de la miocina. Esa es la banda A. La banda A. Ahora, la parte de la miocina, que no tiene actina. Esta. Esta. Esta se llama la banda H. Banda... Entonces, banda H. Todo esto. Y la banda A. Es todo esto. Dentro de la banda H, aquí a la mitad, vamos a tener... La línea M. Que ahí hay otras proteínas. Pero bueno. Y ahora, viendo otras sarcómeras. Aquí tengo otro disco en Z. Tengo los filamentos de actina. Son los delgados. Y tenemos los filamentos gruesos, que es la miocina. Aquí, otra vez vamos a ponerlas. Tenemos la banda H. Que es nada más lo que... La miocina que no tiene actina. Banda H. La banda M. La banda A es el largo de la miocina. Todo esto. Banda A. Y ahora, de aquí, desde esta actina hasta esta otra actina. O sea, antes de que... Bueno. O sea, de una actina a la otra. Sin que involucre a la... A la... A la miocina. Voy a ponerlo en azul. Aquí. Bueno. O sea, es desde una banda A. Aquí. Desde acá. Hasta... Acá. Esta banda. Esta banda. Va a ser la banda I. Aquí no estoy diciendo cuánto mide... O cuánto miden dos actinas juntas. No. No es cuánto miden dos actinas juntas. Es... El... El espacio en donde solo hay actina. Y no hay miocina. Aquí. Aquí hay actina que tiene miocina. Entonces, no la estamos incluyendo. Aquí hay actina que tiene miocina superpuesta. Entonces, no la estamos incluyendo. Es nada más... O sea, es exactamente donde termina la banda A hasta otra banda A. Una banda A y otra banda A. Entre esas dos está la banda I. Entonces... Tenemos la banda I que contiene nada más actina. La banda A que es el largo de la miocina. Pero contiene miocina y actina. Y la banda H que nada más contiene miocina. Ok. Entonces, esto es lo que le va a dar las estiraciones al músculo esquelético. El músculo esquelético va a tener las estiraciones así. O las puede tener más así. Las puntitas. Esto depende de si el músculo está contraído. Si el músculo está contraído. Pues las bandas se van a pegar. Bueno. Esto sería aquí ya si la hubiera puesto aquí. Pero bueno. Bueno. Entonces, esta es la estructura de la sarcombra. Ahora las proteínas asociadas son... La titina. La titina ancla a la miocina al disco en Z. La ancla... Así. O sea... Aquí está. Titina. Titina. Y llega hasta la banda M. O sea, la titina se une a la banda M. O a la línea. A la línea M. Y ahí es la unión con la miocina y es lo que la ancla. Aquí de este lado tenemos... Aquí desde la línea M hasta el disco... Hasta el disco en Z. Y aquí vamos a ponerla... Aquí. Aquí está la banda... Oh, bueno. Vamos a hacer una sarcombra. No. Que no esté toda tachoneada. Aquí está la sarcombra. Y aquí voy a poner nada más la miocina primero. Miocina. Entonces la titina está desde la banda... Desde la línea M. Así. Y aquí se une. Y así la... Así la ancla de la miocina al disco en Z. Ahora tenemos las astinas. Ya las voy a poner. A lo largo de las astinas vamos a tener una... Otra proteína. Aquí. Que va... A lo largo de la actina. Y esta es la proteína nebulina. La nebulina está involucrada en qué tan larga va a ser la actina. Y en otras cosas, pero principalmente en eso. Ahora, cuando... 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 Cuando viene la contracción muscular, lo que pasa es que la miocina y... La miocina tiene cabecitas. Y es lo que une... A la miocina con la actina. Y cuando viene la contracción muscular, las cabezas de la miocina jalan a la actina. La jalan hacia el centro. Entonces, la fibra... La sarcombra... La sarcombra... La sarcombra se contrae. Y eso hace la contracción muscular. Cuando se contrae... Ahora... La miocina... Y la actina... Ya están... Más... Superpuestas. Y van a estar así más... Superpuestas. Así la... Pues la sarcombra se hizo chiquita. Y tenemos... Acá del otro lado tenemos nuestra otra sarcombra. Entonces... Ahora vamos a ver las bandas. Otra vez. Teníamos... El lago de la sarcombra que se hizo chico. Tenemos... La banda... No sé de qué color ponerle. Tenemos la banda... La banda M... La banda A... Que va desde... Una miocina hasta otra... Desde el inicio de una miocina hasta el final de la miocina. Esa. Esa. La estoy bajando. Aquí. Bueno... Estoy muy choca. Sé que dibujo terrible. Pero... La banda... La banda A... Esta... No se va a cortar. Porque la miocina no se acorta. La miocina no se acorta. El largo de la miocina no se está acortando. Lo que se acorta... Es... La sarcombra... Pero no la miocina. Aumenta la superposición entre la actina y la miocina. Pero... No el largo de la miocina. Ni tampoco el largo de... De una actina individual. Ahora la banda... La banda H... Que es... La miocina que no tiene actina. Esta. Ah, pues esta sí está ya bien chiquita. Antes la teníamos hasta acá. ¿Sí? Y ahora ya se está super deglada. Y la banda A... La banda I... Que va... Desde... Desde... Una actina... Desde... Desde una banda A... A la otra... Ah... ¿Dónde está la banda A? No, la voy a tener que poner la otra. Miocina... 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 Entonces, nuestra banda... A... Aquí empieza. Ahora sí la... La banda I... Va desde acá. Que no tiene miocina. Hasta... Acá. Que no tiene miocina. Acá. Esta es nuestra banda... I. No sé si hace ratito dije... Ah, pero esta es la banda I. Y ahora la... Bueno, es así como la tenemos. Y vamos a ver cómo la teníamos antes. Así. Y con... La miocina... Pues menos superpuesta. Entonces, la teníamos desde nuestra banda A. ¿Cuál es la banda A? Es... 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 Es el final de la banda A. Porque es cuando... Hay... Cuando termina la superposición entre la miocina y la quina. Acá. Y acá. Esta era nuestra banda I original. Y ahora esta es nuestra banda I. Entonces, las bandas I y H se acortan en contracción muscular. La banda A se queda igual. Esa nunca se acorta pues porque la banda A nada más está diciendo el largo de la miocina. Esa ni se acorta ni se alarga nunca. Tampoco se acortaría ni se alargaría el largo de la actina. Pero ninguna banda mide el largo de la actina. Tenemos la banda A que mide el largo de la miocina. El largo de una miocina. Aquí, acá, es una miocina. La banda H es la miocina que no tiene actina superpuesta. Esa se acorta con contracción muscular. Y tenemos la banda I que va de una banda A hasta otra banda A. Y nada más contiene actina. No es el largo de dos actinas juntas. No. Es nada más el largo de las actinas en donde no hay miocina. Y una banda I en el centro tiene el disco en Z. Una banda H en el centro tiene la línea M. La banda H y la I se acortan. La banda A no se acorta en contracción muscular. Y ya tenemos la actina que ancla la miocina al disco en Z. Y la nebulina que está involucrada en el largo de la actina.